Los directivos de Instancia de la Juventud y de Deportes de Río Verde anunciaron que será llevado a cabo el primer torneo de lucha libre en la región e invitaron a asistir a la población en general. Junto con el Departamento de Deportes, todos estos eventos en coordinación son para el beneficio de todos los jóvenes y para su desarrollo. Invitarlos a que acudan a estas funciones son en beneficio para un evento que por ahí van a poder acudir fuera y representando a Río Verde. Los precursores de este proyecto son Carola Azucena Luna Cortés y Luis Fernando González del Ángel, quienes pertenecen a una asociación encargada de fomentar este deporte en la zona media. Vamos a tener un evento el día 12 de junio de este año, en el gimnasio 400, está entre las canchas del ferrocarrilero y el colibrí. Mencionaron que las actividades de lucha libre están programadas para el 12, 19 y 26 de junio del presente año. Somos luchadores sumamente buenos, que le echan muchas ganas, les van a dar un gran evento, les invitamos a todos para que vayan, conozcan, vean lo que Río Verde tiene en lucha libre, lo que Río Verde ofrece en lucha libre. Informaron que habrá una mínima cooperación para ingresar a las funciones, las cuales comenzarán a partir de las 7 pm. Para ver si alguno de ustedes les tiene ganas de aprender o de entrenar con nosotros, gustosos de enseñarles este bonito deporte. Finalizaron mencionando que a quien desea entrenar y convertirse en un luchador, puede acercarse a ellos y les brindarán todas las facilidades. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.